Bienvenidos a un episodio más o programa, no sé cómo le digan en tu país, tal vez le dicen de alguna otra forma como Haypling o Hayway, como lo digan en tu país. Les presento, a mi lado izquierdo, derecho de ustedes, o depende el país de lo que estén viendo, a mi compañero y amigo, Alfredo. Hola Patricio, qué gusto conocerte otra vez, saludarte, estar aquí con todas las personas que están presentes aquí, en sus casas, porque pueden estar en sus casas y pueden estar también en VR, en otro país, por ejemplo, en el mundo de Meta, en el de MetaQuest, por ejemplo, en el de la VR de MetaQuest, y ahí se pueden quedar y pueden volverse locos, porque si todo el tiempo juegas VR, te puedes volver loco. Entonces... ¿Qué tan loco? O sea, ¿del 1 al 3? ¿Qué tan loco? Del 1 al 3 de locura, creo que 2.6, más o menos, es un aproximado, yo no sé, yo no tengo las cifras exactas, como saben, yo no pongo las reglas, entonces, pues, prácticamente es un celular para Patricio. Ok. ¿Te imagino que sí? Yo casi no sueño, ajá. Ok. Yo soñé que me tatuaba. Neta, así de que, eh, ¿qué onda? ¿Me tatuas? Sí. Neta, neta. ¿Tú también o no? Yo no sueño seguido, o sea, honestamente no sueño seguido. Bueno, pero... Pues sí me gustaría, o sea... A mí me gustan los tatuajes, como ven, tengo varios tatuajes, como los había mostrado antes. O sea, yo soñé eso, pero yo sinceramente, híjole, no le hablo a mucha gente tatuada, o sea, a mí la gente tatuada, pues, no me gusta, no comparto las mismas ideas, no siento que somos como una sociedad única en el mundo. Adversa, ¿no? Adversa, pero, sin embargo, pues, me gusta. Entonces, yo soñé eso, no sé, si tengas como que ganas de, pues, tatuarte o algo así, sí, mira, las opciones son... ¿Tengo opciones? Las opciones son... Sí, sí, déjame ver qué hay afuera. Son las dos opciones. Sí, y sí, déjame ver qué hay afuera. Ajá, ¿cuál quieres? A o B, o 1 o 2, o otro tipo de... Eh, pues, sí, 1 o 2. 1 y 2, el número, ok. Números... ¿Dos? Ah, bueno. En el número 2. ¿En el número 2? Ok, bueno, pues, déjame ver qué hay afuera, no me tardo. Número 2. A lo mejor hay algo que nos pueda tatuar así, déjame ver qué hay. Chájale, yo aquí me quedo, no hay pedo. Miren, yo, la verdad, sí, me voy a quedar un ratito aquí tomando, porque, pues, es lo que más me gusta. Oye, güey, me encontré algo. ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo? O sea, yo fui al baño, pero, pues, me encontré a alguien que nos fue ahí. ¿Qué onda, qué pedo, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, qué pedo? Mucho gusto. Chido, bro. Estaba echando un cigarro. Ah, no, hombre, sí. Es que lo vi, o sea, yo salí aquí, güey, de que... Ajá. Es que fui a tirar la basura, porque cociné ayer y de que tuve que tirar... ¿Qué cocinaste? Huevito con chorizo. Ah, qué rico. Muy bueno. No utilizas, sí, de que una salsita que es una salsa roja, que está muy buena, que es... No quiero decir la marca, salsa a la botanera, pero... ¿No le pones ese a las miguitas con arroz? Pues, no. Tú casi no cenas, ¿verdad? ¿Te quieres rayar? ¿Sí? Sí. Mira, la verdad no le hice tanto, carnal, pero... O sea, que nada... O sea, como se dice, hago mi mejor esfuerzo. O sea, como cuántos años, o meses, o días llevas tatuando. Más o menos 36, 36 horas, más o menos. Ok. Ah, pues ya lleva... Bueno, pues ya lleva rato. Ya lleva rato, ya lleva rato, sí, no manches. Va a echarle ganas, ¿no? Yo creo que está chido, ¿no? A mí me gusta mucho el tatuaje. Te iba a poner un micrófono. A mí, pero te interesó el micrófono. Sí, de que para entrevistarme, para entrevistarme. O sea, ¿les gustan las entrevistas o no? Díganmelo, sí o no. Bueno, tomaré como que me dijeron un sí, entonces, pues voy a entrevistar a la gente. ¿Entrevistas o no? Entrevistas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. Ahora, te voy a entrevistar yo, te voy a entrevistar yo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en la casa. Y, pues, encontré a esta persona que quisiera hacerle unas preguntas aleatorias. Ok. Para ver si, eh, puede él ayudarnos a llenar una encuesta del Ines. Es una estadística. Este, consume, consume a menudo, eh, refrescos. Tengo, o sea... No, tienes que utilizar el mío. Ah, eh, ok. Déselo al chavo este. No, no, al chavo. Ponlo aquí, mira, ponlo aquí. No, pues mira. La venta destruyó la pared, así, o sea, destruyó la pared bien cabrón. Bueno, eh, pues, Patricio, te llamas Patricio, ¿verdad? O no te pregunté tu nombre. Híjole, no, es que yo casi no utilizo mis poderes del futuro, pero, pues, está bien. Hice mi mejor intento. Es mi primera chamba siendo reportero. Pero sí me encantaría ser reportero. Me encantaría, ¿sabes qué? Ser reportero de reportajes de Alvarado. Oye, carnal, ¿tú no has visto reportajes de Alvarado? Oye, carnal, ¿sí va a haber pizza o no, güey? O sea, ¿pizza de qué tipo? Pizza de qué tipo. Pizza de esa... ¿Hawaiana o...? ¿Cómo se llama? La hawaiana. ¿De qué es la de pequeños? Ah, ok. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Tú tienes alguna información de eso? Bueno... No. ¿A quién le vas, carnal? Yo ahorita le voy al Veracruz. ¿Ahorita? ¿Y mañana? Cruz. Mañana yo creo que al Toluca. Ajá. O los escorpiones de... Los de Tijuana, ¿no? Sí, de Tijuana y de Tijuana. Excelente. No, pues... ¿Me podrás entrevistar? ¿Cuál es su nombre, amigo? Pues mira, me llamo Orlando. La raza me dice Nano. Ok. ¿Nano? ¿Y cómo te dice, no sé? ¿Tu tía? Mi tía me llama mi hijito. Mi tía me llama... ¿Cuándo te vas a casar? Ok. 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 Este... Y, pues, eso es lo único que me acuerdo, güey, porque... ¿Qué? ¿No es lo que empieza a...? Empieza a... Sí. El vato empieza a llorar de qué. ¿De qué? ¿De qué? No, hombre. No, hombre. Este... Es que les tengo que confesar algo a Chile. Sí, no, hombre. De que a mí, pues... O sea, sinceramente, yo vendía en un cruzado. Sí. ¿De qué no? Tenía tres años. Me dijeron, no, hombre. Ponte a chambear en la obra y todo. Sí. Mi hijo, ¿la vida es dura, mi hijo? Sí, ándale. La vida es dura. Échale ganas, me dijeron, y pues aquí ando. Ya ahorita no acabo mi vida. Excelente, excelente. Después de 36 horas, ya ando tatuando, ahorita ando empreñando mi negocio. Y pues... O sea, ¿tú tatúas gente al azar? No, a ver, pizza, creo. Gente al azar. A mí no me... Yo tengo el micro. Ok. O sea, ¿tú tatúas gente al azar? Al azar, diseños al azar. Diseños al azar. O sea, si yo me quiero... O sea, si yo me quiero hacer el nombre de una persona, pues que estoy enamorado, ¿no? Si me quisiera hacer ese nombre, ¿tú me lo puedes tatuar? Yo te lo puedo tatuar. Yo he tatuado a personas... Bueno, en estas 36 horas he tatuado como a... Bueno, a dos personas. Ok. A mi papá y a mí. Ok. Este... ¿Tú te tatuaste? Y pues yo me tatué, yo me tatué. ¿En serio? Sí, me quiero tatuar. Súper bien. Súper, súper bien. Sí. Este, y les puedo hacer lo que ustedes quieran. ¿Va? Ok. Pues sí. Pues va. Va. Órale. Va. Un gusto conocerte. La verdad es que muchísimas gracias por... Venir, neta. O sea... ¿A dónde? Pues aquí, al programa. Ah, pues sí. O sea, es un programa este. La verdad, ahorita no tengo tanto presupuesto. Entonces... Ok. Voy a usarte agujas que ya usé con alguien más. No te preocupes. Yo leí que... Mientras no estén muertos está bien. No hay ningún problema. Pasa nada. Trae un poquito de sangrita y... Mientras no estén muertos estoy bien. O sea, lo usé yo. Lo usé conmigo esta aguja. Ah, está bien. Está súper bien. ¿Estás vivo? ¿Te bañaste hoy o ayer? ¿De qué? 36. Preguntas al mismo tiempo. ¿Estás vivo? ¿Te bañaste hoy ayer? Sí. ¿Sabes cuánto es 5 por 6? ¿Le vas a Tigre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Le vas a escorpiones? ¿No es cierto? No importa o no. Vivo en Monterrey. Sí, o sea... Cuando me bañé. Ah, bueno. Pues sí. Casi no hay agua. Sí es cierto. Gobernador. Otra vez. ¿Te acuerdas? Gobernador. Estamos... Mira. Yo no voy a decir nada. Si lo quieres decir tú al gobernador, tú díceselo. Sí. Díceselo. Tengo un micrófono aquí. Díceselo. Tengo un micrófono. Díceselo. Díceselo. No, eso no está bien. Gobernador. Los camiones no llegan. El metro va... Yo voy a tener 55 años cuando pueda usar el metro. Tres. El salario no está acorde a las necesidades actuales. Gobernador. ¿Qué va a hacer por nosotros? Díganos. Díganos, gobernador. Neta. En serio. Muy bien. Yo quisiera usar bici. No sé qué vaya a hacer el gobernador, pero tatuar no creo. Tatuar no creo. No. Yo quisiera usar bici. Yo le soy bien honesto. Yo quisiera usar bici y no puedo como... O sea, no hay vías, no hay banquetas, hay baches por todos lados. Señores que venden drogas, personal del IMSS que te atienden mal. Todas esas cosas, todas esas cosas, no las controlamos nosotros, las controla el gobierno. Estoy de acuerdo. ¿Y tú estás de acuerdo con eso, Pato? No. Sí, claro. No. Claro que no. No, no estoy. Claro que no. Sí, no. Pero bueno, al final, esto es un programa, estamos viendo una realidad diferente, así que fase de preguntas. Hoy podemos empezar la dinámica. Claro. Haciéndome una fase. Yo te voy a hacer una pregunta. Ok. Preguntas. Tatuajes. Tatuajes acá, preguntas acá. Ok. Quiero que me respondas, por favor. Sí. ¿Qué tienes en la nevera ahora mismo? ¿Qué tengo en la nevera ahora mismo? Top tres cosas que tienes en tu nevera ahora mismo. Lentejas con papa, guiso de lentejas con papa, buenísimo, son las mejores lentejas que he probado en mi vida. Dos, leche de almendras, un poco más espesa, no tan como acuosa, no sé cómo decirlo. Y número tres, zanahorias. Muchas gracias. De nada. ¿Me puedes hacer alguna pregunta? Sí. Vaya. Ahí puede. Ok, vamos a buscar. Ok, pregunta número seis. Número seis. ¿A qué es lo último que le has dado like en tus redes sociales? Y justifica por qué. Híjole. Mis redes sociales últimamente sí están medio... Mi algoritmo ya no es el mismo de antes, ¿de qué? Baterías, Cristiano metiendo gol. Messi. Messi. Metiendo gol. Chicharito espirroneándose el FIFA, de que espirroneándose clubes prom FIFA. De que un hurón tocando algún instrumento. Últimamente... Streamers. Italianos específicamente. Últimamente sí estoy muy activo en redes. O sea, les recomiendo pues que me sigan o no. Dos opciones. Arroba patotorrescas. Ahí me pueden seguir. ¿A ti cómo te pueden seguir? Arroba soy punto dafredo. Muy bien. ¿A ti cómo te pueden seguir? A mí me pueden seguir la policía. Me puede seguir mi jefa. Me puede seguir todo. Y me van a encontrar carnal. Ah, bueno, pues... ¿Chingo? Bueno. ¿Chingo a mi madre? Sí. ¿Literal chingo a mi madre? Muy buena. Muy buena. Pero, ¿en algún caso que te quieras encontrar a alguien? Ah, claro. También en Instagram me pueden seguir como montemayor. ¿Puedes repetirlo? Claro. Me pueden seguir como montemayor.orlando. Déjenmelo, sigo. Gracias. Voy a cortar la grabación para seguirlo. ¿No era atrás? Sí. Claro que sí. Sí, claro, bro. Ya, ya lo seguí. Ok. Siguiente pregunta. Ok. Si pudieras ser un animal, ¿qué animal serías? O sea, es ser un animal solo un día, ¿ok? ¿Qué animal serías? ¿Qué color de animal? ¿Qué idioma habla el animal? ¿Y qué animal es? Mira. Si pudieras ser ese animal por un día. Por un día. Sinceramente, güey, sería una mosca. Quisiera ser una mosca para pararme en tu piel y la mela, una mosca. Giovanni Vázquez, neta, sería un placer conocerte. O sea, si alguna vez ves este video, ojalá que puedas, neta. Si llega a tus manos este video, güey. Eres una persona increíble, la neta. Te queremos aquí, o sea. Vamos, carnal. Si vienes y te quieres tatuar o así, yo puedo volver a salir así de que un día random y me topo un chico random, lo invito, te tatúo a lo que tú quieras, ¿ok? Ahorita yo me estoy tatuando, o sea, es un tatuador de... Es lo que tú querías, ¿no? Sí, ¿no? Es... ¿Qué es, carnal? El bambú, ¿no? ¿Qué querías? Era el escudo de las chivas, güey, pero... Pues se puede arreglar ahorita. ¡Ah, traes borrador! Sí, ahorita le arreglaré. ¡Ah, trae borrador! ¡Ah, ya, hombre! Es el del azul, ¿no? El que viene uno rojo con uno azul y el azul, el de atrás. No, hombre. Para borrar pluma, ¿no? Súper bien. Súper bien, la neta. Súper genial. Si ustedes salen a la calle, o a donde quieran salir, tengan un borrador azul a la mano, tengan todos sus seis sentidos activos. Si no los tienen activos, híjole. No pasa nada. O no los activan. No pasa nada, no pasa nada. La verdad. Entonces... ¿Me puedes decir ya, por favor, qué color de mosca y qué idioma? Porque me dijiste que serías mosca, pero no... Sí. Mira, sinceramente, ¿sería una mosca del color, pues, negro más normal? ¿Y qué idioma? Sí. ¿Idioma... pues, idioma mosca? ¿De Moscú? Pues sí. ¿Mosca o de Moscú? Pues sí. O sea, sí, mosca de Moscú. Sí. Claro. Una mosca rusa, ¿no? Pues sí. Pues ahí sería ruso. Sí. Siguiente pregunta. Ok. Ahí te va. Ajá. Si construyeras un hotel temático, ¿cuál sería el tema central y cómo serían las habitaciones? ¿De qué sería ese hotel? O sea, hay muchísimas cosas que pueden ser ese hotel. ¿Cuál sería el tema de ese hotel? Primeramente y principalmente, yo creo que sería el hotel del Chavo del Ocho. Ah, neta, una atracción del Chavo. Buenísima. Sobre todo para los brasileños. Sí. Y los brasileños también. Les gusta mucho el Chavo del Ocho. Kiko, la Chilendrina. Bob Marley, por ejemplo. Bob Marley. Ronaldinho. La Bruja del 71, por ejemplo. Cualquiera de esos tipos de brasileños. Oye, ¿tú sabías? Esto me lo dijeron. No sé si sea verdad. Pero ¿tú sabías que la Bruja del 71, todo el tiempo fue ella dueña de Tega Azteca? Por muchísimo tiempo. Pero, o sea, literal, su personaje, o sea, no ella. Literal, la Bruja del 71, o sea, ella era dueña de Tega Azteca antes. Me dijeron... No, luego contamos la historia en otro capítulo. O sea, ¿no te puedo hacer preguntas? Porque es una historia muy clara. ¿No te puedo hacer preguntas? Puedes hacerme preguntas únicamente aleatorias. Ok. Es todo, es la regla. Yo no las puse. ¿Preguntas aleatorias? Sí. Ok. ¿Qué número calzos? ¿Tengo que responder ya o hasta el final de toda la serie de preguntas? Ya. ¿De en qué medida? ¿Europea, americana o mexicana? Mexicana. 30. Ok. Mi pie mide 30 centímetros. Ok. Segunda pregunta aleatoria. ¿Te gustaría tatuarte? Sí o no. Sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí, la neta sí. Bueno, chau. Eh, tercera pregunta. Si tú te hicieras un tatuaje aleatorio, ¿qué tatuaje sería? Yo creo que un pompón de porrista. Tatuaje aleatorio. Un pompón de porrista. O sea, que... Eh, eh, eh. O sea, que... Los pompones. Chivas. Chivas. No, no, no. Segu. Segu. Pumas. Ah, sí se la sabe. Ah, sí. Está buena. Está buena, claro que sí. Está buenísimo. No, pero pues yo la verdad sí iba pasando. O sea, te lo tengo que contar. Ah, ¿me cuentas cómo... Storytime. ¿Cómo me conocí ahorita? Storytime de cómo lo conocí. Por favor, mientras me tatuaba. Bueno, pues mira, resulta y resalta que yo estaba grabando un podcast. Bueno, no es podcast. Programa de televisión. Ajá. No está por televisión como tal, pero es un programa de televisión. Exactamente. ¿Está bien? Streameado por otro tipo de aparato y plataforma. Ajá. Entonces, resulta y resalta que yo estaba grabando con mi compañero y le digo de que, oye, ¿te quieres tatuar? Y me dice de que, sí, y yo de que, ah, bueno, pues déjame ver qué hay por aquí. Pues me voy, abro la puerta de mi casa, abro y veo un chavo, un chico random. Veo un chico random. Un chacal. Ajá, un chacal. Un muchacho. Un chico random, un muchacho, como le llamen en su país. ¿Ok? ¿Qué tipo de país? Normal. ¿Así de qué país? Con frontera. ¿Del occidente? ¿De Europa, por ejemplo? Ajá. Ok. ¿Donde haya canguros o no? Así. ¿Va? Entonces, de que, oye, chavo, ven. De que, oye, tatúame nada. Y ya que me dice, no, hombre, pues sí. Y ya, pues que pone sus cosas, pongo mi brazo. Pues ya nos, pues me tatúa. ¿Cuánto dijiste que tenías tatuando tu cumbre? Ya 36 y medio. ¿36? Sí, sí, es humano. ¿Horas? Sí, es humano. Y medio. ¿Horas? 36 horas y medio, perdón. Ah, no, hombre, sí. Excelente. Excelente. Ya con esto ahorita, hombre, 37, vamos a acabar a full. Deluxe. Hay que decir. Te entrevisto a ti. Aunque tenga el micrófono. No, es que ya con la nueva ley de AMLO que acaba de sacar, o sea... ¿Tú qué opinas de esa ley? ¿Qué opinas de esa ley? ¿Qué opinas de esa ley? ¿Puedes retirar, hermano? De la ley de AMLO que dijo, no, hombre, toda la gente que tatúa y los que están tatuados... Ah, gracias. Es que lo acabo de contratar como mi asistente para entrevistas. De manos, de manos. Ajá, asistente para manos. Cuando me quiero también poner como pulseras, él me fotografía las manos. Bueno, me decías, hermano, ¿qué opinas de esto que te digo? Que dice AMLO, no, hombre, los tatuadores deberán de pagar todos los impuestos que se puedan. Todo esto no es verdad. El gobierno no te está pagando como debería de pagarte. Todas las personas te están mirando desde lejos. Tú no puedes estar pensando las cosas así, tan diferente como antes. ¿Qué opinas de eso? Nayib Bukele, ven a México. ¿Quién es AMLO? ¿Tiene tatuajes? ¿Tiene tatuajes? ¿Tú sabes si AMLO tiene tatuajes? No, no, no. No lo respeto. No lo conozco. No lo respeto, no lo conozco. No lo respeto. ¿Pudieras luego respetarlo, pero aunque no lo conozcas? Podría ser. Se tiene que comparar a mi carrera 36 horas, 37, pero. Muy buena carrera. Muy buena carrera. No sé quién es ese chavo. Ok. Muchas gracias. Yo la vez pasada vi una carrera, güey. Y si estaba reñida. ¿Cómo, neta? ¿Cómo, qué tipo de competidores había? De bebés. Ah, ¿neta? Carrera de bebés. No manches. ¿Y quién ganó? ¿Hay algún bebé en especial que sea ahorita top tier en carreras de bebés específicamente? Sí, pero no creo que lo conozcan. No. No. ¿Vienen por nombre o por número? Por número. Y nombre. Número 6. Son de diferentes países, me imagino. Michael Wheeler. Michael Wheeler. De Australia. ¿Qué edad? 40. 40 días. ¿Tiene 40 días? Sí. Y él es el top ahorita. Súper bien. No sabía. Es un dato que no sabía. Siempre hay que informarse. O sea, no crean que no existen las carreras de bebés. Inclusive las puedes ver en VR. La neta. Es que ahorita, honestamente, sí tengo que decirlo. Pero acabo de entrar al mundo del VR y para mí la neta sí se me hizo algo increíble. O sea, ¿sabes qué puedes hacer en el VR? ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer muchas cosas. ¿Como cuáles? Jugar. Jugar. En general. Jugar en general. En general. Ok. Hacer ejercicio. Ajá. Establecer el área de juego. Es decir, nivelas donde está el espacio, el piso. Ajá. Y luego lo pones hasta abajo. Ah, ahí está el piso. Y luego... Dice, delimite la zona. Ajá. Y luego... Agorra la forma del tapete que está en la sala en la casa. Ajá. Entonces, tiene bastante variedad, puedes entrar a internet, puedes jugar Resident Evil 4, puedes jugar uno que se llama Blade & Sorcery, que es un juegazo que, híjole. Ok. Voy a compartir varios videos de eso en TikTok. ¿Cuál es tu TikTok? No me sé mi TikTok, pero... Yo sí me lo sé. ¿En serio tú te lo sabes? Sí. ¿Cuál es mi TikTok? Arroba Yair... Ay, ¿cómo se llama? Yair la Academia. Yair la Academia. Nada, nada. De que... La Academia. La Academia. De que, hoy vamos a eliminar a un chavo que no le echó nada de ganas. ¿A quién se hizo? Y Lolita Cortés, de que... Mira, chavo. Sí, sí, sí. Yo sinceramente, si fuera tú, me retiraría de esto. Sí. Yo, si fuera tú, cambiaría mi look, voy y saco una identificación falsa en un país desconocido del occidente. Ajá. Y a partir de ahí, empecé a cometer proscrímenes para que me metan en la cárcel en otro país, porque voy a extender mi crimen hacia varios países. Ya. Este... Y, pues sí, la verdad, es lo que querían. Ustedes querían. Tú querías. Pues yo hice un bambú. Ya quedó. Ah, neta. A ver. Sí, ¿no? Ojo. O sea, esto... O sea, a ver. Acompáñame tantito. A ver, claro, claro, claro. Claro que sí. O sea, ¿esto es lo que tú querías? No, realmente. Realmente quería un escudo de la cima. Ah, pues creo que trae borrador. No te apures, trae borrador. Bueno, está bien. Sí. Este... Pues excelente. La verdad es que estas 36 horas... ¡Wow! O sea... Muéstralo tú solo. Muéstralo tú solo. Sí, miren. Voy a modelarlo. Voy a ponerme primero mi micrófono acá. Voy a acomodarme un poco mi outfit. Ajá. O sea, ahí, ¿cómo me ven? ¿Cómo ven? A ver. ¿Cómo ven? ¿Chido ahí? ¿Cómo ven? Me gusta. Sí, ahí se ve bien. Ajá. ¿Qué onda? Ajá. Excelente, ¿no? Ajá. Digo, bueno, no es un escudo de las chivas, pero... Está bien. Ajá. Pero se parece porque... Sí, la neta, está súper bien. ¿Tú te quieres tatuar? Pues... ¿Tengo opción? No. Dame chancito, ¿no? Pues sí. Y ahorita vengo. Sí, sí, no te apures. Dale. Mira, aquí en la mano. ¿Quieres, este, pecositas ahí en el... en el... en el... en el... en el ref? Sí. Los tatuajes, tu madre. Sí, bro. O sea, la neta, están súper bien. Es lo que os dañaba. Ay, no, no, aguántame. Sí. Dale, maravilloso. No, chido. No, hombre, no te apures. Aquí vamos a andar. No te platicamos. Mira, aquí vamos a andar. Sí. Oye, ¿cómo te fue hoy, güey? En el trabajo no me platicaste. Pues miren, les tengo que confesar algo. Fuiste a una comida o algo así, ¿no? Hoy fui a la oficina. Yo soy Tim, hashtag Tim, home office. Se lo recomiendo al 100%, no salen de su casa, no gastan gasolina, comida, pues comen en su casa, en pijama, se levantan tarde y así, ¿ok? Lo único que no es que... Puedes comer donas también, ¿no? En la mañana. Puedes comer donas, puedes comer waffles, puedes comer lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, yo fui a la oficina hoy, en la tarde. ¿Saben qué significa eso? Pues que fui a la oficina hoy, en la tarde. Entonces, fui, llegué, de que, oye, ¿qué onda? De que, pues, trabajo aquí. Y yo de que, ah, no, hombre, no manches. Qué buena onda. Sí, súper bien. Y yo de que, ah, no, pues sí. Ya voy y vengo. ¿Vas y vienes? Voy y vengo, llegué a mi departamento y que... Y que me encuentro con una persona viviendo ya en mi departamento. Y yo de que, ah, ¿qué hago? Pues nada. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. No. Entonces, llego de que, oye, pues, ¿me puedes abrir? Es que aquí vivo. Y me dicen, ah, pues sí, pásale, no sé qué. Ya de que, oye, pues, voy a grabar un programa. ¿Quieres entrar aquí o qué? Va a haber invitados. Va a haber invitados. De que viene Beli Vento. Va a haber música. Viene... Los chicharrines. Sí, vienen los chicharrines. Vienen muchas personas. Sí. Y yo de que, híjole, pues sí, pues jalo. Y pues aquí estamos. Y luego de que, lo tatúan. Ya me tatuaron. Lo tatuaron. Y luego me hace... Es un resumen de tu día, ¿no? Me hace preguntas de que aleatorias. Tengo un tatuaje aquí. Explico qué hago aquí. Explico mi día. Y pues ya. Aquí estamos. Oye, está muy bueno, ¿eh? Este tatuaje. A ver. ¿Me puedes decir... ¿Qué tal? ¿Qué opinas de mí? ¿Qué opinas de mí? ¿Me puedes decir el significado de tus tres tatuajes? ¿El significado de tres tatuajes? Los tres tatuajes aleatorios. Este sí. Este... Bueno, voy a empezar con este. Ok. ¿Te puedes acercar un poquito más? No sé si pueda... A ver. No sé si así... Me da mejor. O... Así. Ajá. Voy a taparte un poco. Ajá. Voy a tapar. Ahí está. Ajá. ¿Cómo ves? Raygeki. Esta es una carta de Yu-Gi-Oh. Ajá. Tú la activas y destruyes a todos los monstruos del adversario. Así. Así nada más. Sí te la pueden negar, pero... ¿Qué tipo de adversario? Al adversario normal. Ok. Sí. Otro de mis tatuajes. Ajá. Este... Yo digo que este. Yo digo que este. ¿Este? Sí. Waluigi. Pues... Es un Waluigi. Algunos lo conocerán. Este... Es un personaje de Nintendo. Ajá. Soy yo también. Ajá. Y... ¿Tienes alguna pregunta? Tengo otros por acá también. No, no tengo ninguna pregunta. Ninguna. Ok. Y la piña, ¿no? Pues la piña. Sí, sí, sí. La piña porque, pues, me gustas bastante la piña. ¿Ah, sí? Ok. Ok. Pues yo sí te tengo que confesar algo. Yo, la neta, pues, no hablo... O sea, yo no suelo hablar. Es un secreto. Pues un secreto que Chile no le digas a nadie. Pero, pues, yo no le hablo a gente tatuada. Ya está. Sí, güey. ¿Desde cuándo? No, güey. Ya no le hablo a gente tatuada. No, güey. Ya está no. Qué asco. Y, pero, ¿ya lo has platicado con tu psicólogo? No, güey. O sea, es que yo no voy al psicólogo. Chile, para mí el psicólogo es para los locos. ¿En serio? Bueno. Las respuestas no siempre están ahí, ¿no? No, no están. Pues sí. Salud, ¿no? Pero, pues, sí, mi modo, salud. Este, oye. Una disculpa. Voy a mostrarles un dato muy importante. Ok. ¿Me das chance de mostrar un dato muy importante? ¿Tengo opción? No tienes opción. Ok, no. Este es el celular para checar todo. Acuérdense, este es de color rojo. Voy a dar un dato muy importante, que es un dato de una ley. Ok. Ok. ¿De una ley de México? Ahí te va. ¿De qué país? Es una ley de México que aplica para la Ciudad de México. Ese es un dato para las personas de la Ciudad de México. Específicamente para bebés de la Ciudad de México. Ok. Esta es la ley del bebé seguro de la Ciudad de México. Ok. Este, y voy a dar un dato muy importante que viene de esta ley. Solo denme un segundo. ¿Un segundo? Para encontrarlo. Uno. ¿Listo? ¿Ya lo encontré? Ajá. Ok. Aquí está. A ver, dime, dime solo, dime solo una cosita. Una cosita. Tengo opción. No. Ok. Dime. Pollo. Ok. Pollo. Como ya vimos la ley del bebé seguro y todo su contexto y circunferencia, me dan ganas como de, me dan tres, o sea, me dan cosas de tres ganas. ¿Entendiste? Ya te entendí. Te dan ganas de hacer tres cosas de ganas. No, 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 no. Me dan cosas de hacer tres ganas. Ah, ya. Ok. ¿Sabes? Ajá. ¿Como cuáles? Número uno. Me da ganas como que de bailar. Ajá. Pero como estética. Al simplemente, sin darte el contexto a la ley del bebé seguro, esto es lo que te da. Resumen. ¿Bailar? ¿Bailar? Darme de alta en la Constitución. ¿Mexicano? Mexicano. Tatuarme. ¿Tatuarte? Sí. ¿Cómo que? Pues, para que anda el chavo de tatuarnos. ¿Le puedes hablar? Sí. Déjamelo. Pues, sí. Quédate con este dato. ¿Puedes dar ese latículo 7? Pues, no lo puedo dar. Para bebés de 0 a 12 años. Déjamelo hablar al chavo. Pues, háblale. O sea, no voy a hacer nada al respecto porque, pues, yo... Ya me lo sé. Los bebés son buenos. Yo no me lo sé. Pero lo que sí puedo hacer es como que medio desnudarme para, pues, tatuarme, ¿no? Ya encontré el carnal. A ver, tráetelo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, pues, yo no lo veo. Ah, mira, ¿qué te parece que te cambié el lugar? Lo voy a agarrar. Sí, sí, sí. Sí. Oye, ¿a dónde fuiste, brother? ¿Dónde fuiste? Ah, comiendo. Ah, ¿neta? ¿Fuiste a comer? Sí. Súper bien. A comer. Oye, brother, ¿me pasas? ¿Me puedes pasar mi vaso a alguien que me pueda pasar mi vaso? Porfa. Ya me producí el y todo. Ah, sí. Es productor. Es productor, sí. Es productor. Ahí saludos a mi mamá. A ver, aquí me va bien, ¿no? Yo creo que aquí me va perfecto. Pues sí, güey. ¿Te has hecho tatuar, entonces? Pues sí, güey. O sea, es que tú no tenías opción. No hay opciones. ¿O sí? No hay opciones. Ok. No hay. No hay. ¿Me pasas mi vaso, por favor? No, no puedo pasar mi vaso. No, es que estoy acostado desnudo. Rayos. ¿Dónde está tu vaso? Porque cuando tu amigo ve lo tatuó, es que... Oh, rayos. ¿Por qué no me lo pasas? Oh, cielos. Pues miren, la verdad, como pueden ver, pues yo... Yo no le hablo a gente tatuada. O sea, yo estoy libre de tatuajes, como pueden ver. Yo no tengo ningún tatuaje. Pero pues va a ser el primero que me haga. ¿Me puedes decir la ley del bebé? Mira, ¿qué te parece que mientras te tatúan... Voy a seguir dando este dato importante que es sumamente importante si eres bebé y vives en la Ciudad de México. ¿Me hubieras traído una almohadilla, güey? ¿Te traigo una o qué? Al chile, tráeme una. ¿Te traigo una? ¿Tráeme así varias? ¿Te traigo así varias? Sí, güey. Para que estés acá. Sí, güey. Pausa comercial. Y retorno. ¿Doy un comercial? Si quieres dar un comercial, adelante. Pinturas Verel. Si lo que siempre quieres es cuidar tu bienestar y tu salud intermediaria, contrátanos. 01800pinturasverel.com ¿Tienes algo al respecto que decir? Para tu piel. Siempre que para tu piel necesite hidratación y algún tipo de semejanza, llámanos. O mándanos un correo. Pinturasverel.com.arroba.hotmail.prodigy.net Pinturas Verel para tu piel. Trajo un set. Gracias. Trajo un set de almohada. Este primero va a la blanca. Ajá. Y después de la blanca, va a la gris. Gracias. Ay, perro. No, hombre, estoy bien. Gracias, Orlando. Gracias. Gracias, Orlando. Hombre, de verdad. ¿Me das la oportunidad de sentarme? Pues, ay. Gracias. Voy a subir tus pies. Sí, voy a subir los pies, ¿eh? No te preocupes. Ok, muy bien. Gracias. No sé cuál sea mi vaso, pero bueno. Ok, ahora sí que ya estamos todos aquí en el set de este programa con mi tatuaje. Ya lo pueden ver por aquí. Voy a enseñarles algo. Te entrevista. Sí, sí, entrevista, entrevista. No, es chico. Voy a enseñarles algo muy importante si eres un bebé y vives en la Ciudad de México. Ok, dime. Artículo 8. Ajá. Es el artículo 8 de la ley del bebé seguro de la Ciudad de México que dice. Las niñas y los niños entre 0 y 12 meses, entre 0 y 12 meses, gozarán de lo siguiente. Dos puntos. Se otorgará el apoyo económico a las niñas y niños menores de 12 meses nacidos y que tengan su residencia en la Ciudad de México. Dicho apoyo económico mensual debe ser utilizado prioritariamente para la compra de productos alimenticios como, por ejemplo, arroz, lentejas, carne, pollo, medicamentos. ¿De qué tipo? Para la gripa, para el COVID. Para todo. Para sarampión, por ejemplo. Oye, ¿a ti te dio COVID alguna vez en la vida? Sí, una vez me dio COVID. Oye, a mí nunca. ¿Neta? ¿Eres inmune al COVID? No, soy... ¿Cómo se le llama eso? Inmune, ¿no? Pues, si nunca le ha dado, inmunidad al COVID, ¿no? No, se llama como súper... Oye, se ve chido. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este, el de la víbora. Sí, híjole, es que una vez... ¿Y este ya lo tenías, el de la víbora? No, 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 me lo acaban de poner. Ah, ¿neta? Sí. O sea, neta, está súper padre. ¿Qué chido? Sí. Sí. El escudo de las chivas. Se parece. ¿Qué chido? Sí, pues sí, literal. Puro corazón. Está súper bien. Puro corazón. ¿Puro corazón? ¿De quién? Recuerden que yo le voy a Pumas, ¿eh? ¿De quién? Yo le voy a Pumas. Pumas. Segu. Pumas. Voy a usar lo que es la misma aguja. Uh-huh. De, de Alfredo, ¿no? Porque veo que ustedes son hermanos. No te preocupes. Son hermanos, ¿no? Son familia. Sí, somos familia. Entonces, no, no pasa nada. Vamos a usar la misma aguja. Este lo sé conmigo, con mi papá. Todo se queda aquí entre familia. Ah, sí. Somos familia. Sí, sí, sí. Yo he visto Frozen seis veces. O sea, todos somos familia. La misma aguja. Ay, hombre. Medicamentos o enseres que sean indispensables. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México implementará las acciones que corresponden para garantizar lo señalado en el párrafo anterior. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el desglose de este artículo? Uh-huh. Lo muy importante es que hay que recordar que solo si eres un bebé y tienes de cero a doce meses y eres nacido en la Ciudad de México, recibirás este apoyo económico. Acércate con las instituciones más cercanas para que puedas preguntar en www.bebeseguro.net.es para que tengas estos beneficios que te da el gobierno, tengan por asentado que el gobierno los va a apoyar. Uh-huh. Aquí como el gobierno a nosotros, pues, hay más o menos, ¿no? Pues mira. Un poquito, ¿no? O sea. Un poco. Sí. Solo poquito. Sí. Porque como yo les dije anteriormente, yo iba a tomar un camión, pues se tardó. Sí. Se tardó un poquito. Porque yo llegué y dije, ah, chinga, pues no tengo la tarjeta feria. No la tenés. No la tenía. Y dije, no, hombre, el camión es muy moderno últimamente. Porque gracias a Samuel ya tenemos más camiones, más metros, más todo. Uh-huh. Y la verdad es que no. O sea, yo viví y dije, ah, chinga, lo está pasando aquí en Nuevo León. No manches. Pero mira, a mí no me importa. Uh-huh. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo y sé la ley del bebé seguro. Ley del bebé seguro. Estén seguros, bebés que me estén escuchando, viendo. Uh-huh. Estén seguros. Por favor, acérquense con el gobierno. El gobierno nos va a ayudar. Chequen la ley. Ahí está en Google. Un Brave o cualquier navegador que utilicen. Uh-huh. Utilicen Brave. Es buenísimo, neta. Me lo pasó un año. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no existen las ads. Puedes meterte ahí en Google. ¿Qué? Cuevana. Todas las páginas que tengan de qué. Un chorro de ads. Las elimina. No tiene, no tiene ads. Es un hack que me pasó un amigo. Dante, muchas gracias por este dato. Espero que estés viendo esto. Puede ser un invitado para, de que, invité a un chico random. Sí, no, claro. O sea, puede ser un, porque ¿sabes qué? ¿Qué? Tiene una computadora que prende de colores. Ah, si prendes de colores es que ya sirve bien con madre, ¿no? Sí, inmediatamente. Así. Inmediatamente. Hace rato hicimos un chiste, pero eso lo voy a dejar para después de terminar este video. Solo no. Para que no lo vean. Para que no lo vean. Ajá. Ya. Si ese chiste no lo vean, más adelante va a salir. Pero ahorita no. Bueno, oye, te quería hacer, ¿te puedo leer un poema? ¿Tengo opción? Sí, tienes tres opciones. A ver. Sí. Ajá. De vez en cuando. Ajá. Y no. Ok. Pues al igual y escojo... Pues sí. Me hace que sí. Elige sí. Sí. Voy a leerte un poema. Y tú me vas a decir lo que te hace sentir o lo que te transmitió ese poema. Ok. ¿Sale? ¿Tengo opción? No tienes opción. Ok. Sale. Era mi tormenta y mi verano. Quizá eso es el amor. Una hermosa contradicción que de alguna u otra manera no se equilibra. Ron Israel. ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, estoy de acuerdo. ¿Quién es Ron Israel? No me hagas moverme, güey. Eh, perdón, güey. Ah, como salga, como salga. Sí. Pues sí. Oye, pero si es el... ¿No está? Si es el escudo de las chivas, ¿no? Pues sí se parece. Ah. Sí. Va. No te preocupes. Chicharito, te invitamos. Yo te reto videojuegos. O sea, a lo mejor en FIFA si me ganas, porque no estoy tan bueno en FIFA. Bueno, últimamente en el nuevo sí, juego con el Bayern. No soy muy fan del FIFA, soy gamer, la verdad, lo admito. ¿Soy qué? Gamer. Ah. Eh, juego cualquier clase de videojuegos, de realidad virtual, por ejemplo. Videojuegos de Xbox, de Switch, de computadora, me gustaría jugarlos, pero no tengo, así que los dejaré para después cuando tenga una computadora. Si es que estás de acuerdo tú con eso. ¿Tengo opción? Sí, tienes tres opciones. Sí. Tampico. Tenis de mesa. Tampico. Va, excelente. Muy bien. ¿Qué te hizo sentir este poema? ¿Me puedes decir? Sí, mira, Israel se ha... Lo que te transmitió, lo más profundo de tu corazón. No. Lo que tú sientas en tu corazón. Pues mira, lo que yo siento... Es que últimamente... ¿Te tatúas? Me siento que me tatúan las personas. Ajá. O sea, yo que cuando veo una persona y le hablo y le digo, oye, ¿tatúas? Ajá. Y ya que me dicen, no, pues sí, llevo de qué, 35, 36 horas. Las horas que sean. Proximadamente. Y yo escucho y les digo de que, oye, no hombre, pues la verdad, sí me interesa todo. ¿En serio? Me interesa. Sí. Y ya les dijo de que, no, hombre, pues tatúame. Sí. Y ya, pues fue este caso. O sea, yo me encontré una persona... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llaman? Orlando. Orlando. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Orlando. Al video me llamo Orlando. Sí. Al Chile a mí me gusta mucho ir de que a Orlando, de que a Disney, porque... De que, no, hombre, güey, o sea, de que no te ha pasado que siempre vas con tu familia, de que un fin de semana así, de que, oye, pa, estoy aburrido, o sea, nos llevas a Disney y ya de que, ay, pues, está bien Ana Sofía, o sea, pues... Dale, va, va, pues vamos aquí, o sea. Ya, de que voy a Orlando. Ya, güey, sí. Orlando.com. Oye, Orlando, yo tengo una duda. ¿Tú juegas My Strikers? Joma de Strikers, juego de todo lo que me pongas. ¡Joder! ¿La Ouija? La Ouija también la juego de repente. Pero Ouija versión Monopoly. La nueva, la nueva versión. La Ouija, desde que ya te tatúa, ya te incluye una membresía para jugar Ouija. Desde que ya estás tatuado, eres del diablo. Sí, eso lo dice el señor. Hijo, la misma cara. ¿Cuál señor? ¿Cuál señor? ¿El señor de aquí? Ah, pues sí. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Hay unos señores muy extraños. Yo quiero, yo quiero platicar esto porque hay unos señores que he visto muy extraños que andan por aquí afuera. Unos seres así como extraños. ¿Como qué tipo? ¿Los puedes describir? Porque están ahí, caminan y luego checan la basura de que... Y luego después, no sé qué obtengan del basurero porque pues hay algo que pueda funcionar para ser un arma, puede ser algún artefacto tecnológico o una nave espacial o una máquina del tiempo. Pero están de que... Y luego van a otro bote y se pasan de bote en bote y ya están... ¿Serán como alguna especie de humanos diferentes a los humanos normales que van a trabajar, manejan, usan el VR? Esa es una pregunta. Esa es una pregunta. Esa es una sola pregunta. Ok. Son... Falten 17 más que tengan. Ok, híjole. No te lo puedo decir luego, o sea, no te preocupes. Ok. ¿No me preocupo? No te preocupes. Ah, bueno. Entonces, pues ya. Pues si quieres, pues no estoy preocupado. Oye, ¿tú ya te habías tatuado antes? No, güey. Nunca. ¿Neta? ¿Es la primera vez? Es la primera vez. Y la verdad, te tengo que confesar. ¿Cómo te sientes? Sí, dime. No me gusta. ¿Neta? ¿No te gusta tatuarte? No, güey. Es por lo que me habías dicho que el secreto... Ah, no lo puedo decir, ¿verdad? Dilo. Ya lo digo. Tú me dijiste que no hablas con gente tatuada. Híjole. Perdón. Híjole. O sea, me sale un secreto. ¿Cómo? Nunca confiar en mí con un secreto. Yo la gente tatuada así no... No, güey. Da asco, ¿verdad? Da un poquito de... Yo por eso me tatué. ¿Para dar asco? Para ver qué se siente. Ah. Por humilde. Pues sí. No, y la verdad... Yo sí me tatué para como que... O sea... ¿Neta? O sea... Un hombre tatuado. Un chico random tatuado. ¿La neta? Por eso me tatué. Tú solo por eso has tatuado. Sí, sí. ¿Y a quiénes usan Smash? A Donkey Albino. ¿A Donkey Albino? Sí, a Donkey Albino. ¿Tú? Yo Wi-Fi Trainer. Puedo usar a todos. O sea... Sí, neta puedo utilizar a todos. Ok. Pero... Pues... Wi-Fi Trainer es con el que más me acomodo. La neta. De verdad, lo voy a repetir. Si alguien quiere retarme... Sí, le armo. Pero puede haber que alguien le arme más que yo. ¿En dónde te pueden retar? ¿En dónde te pueden retar? Solo leveling. Solo leveling. No voy bien. O sea, si yo quiero un día de que retarte. ¿Dónde te puedo retar? Me pueden retar online. En línea. En cualquier lugar. Sí, eso significa online. Si tienen un switch. Y tienen acceso a internet. Entren online. Nos ponen de acuerdo. Háblenme por Instagram. Arroba soy punto de Alfredo. ¿Me hablan? ¿Me mandan un mensaje? Oye, ¿unas retas o qué? Va, hacemos una sala. Yo sé que es diferente jugar. Ellos ocupan una, güey. Tú se necesitas una, ¿verdad? Pues que sí, Patricio. Se acaba de mudar. Estamos aquí en este... Patricio, bien formal. De que di mi curb. Ah. Sí lo digo, ¿eh? Nah. Sí lo digo. ¿Cómo tú quieras? O sea, si lo quieres decir, pues dilo, güey. Yo voy a decir tu curb. Ok. ¿Puedo dar un comercial por mientras? Si quieres, puedes dar un comercial por mientras. Casas Haber. Tu mejor opción para tu vivienda segura. Si tú tienes de dos a tres niños, llámanos y nosotros te orientamos. Ley del Bebé Seguro. Casas Haber y Ley del Bebé Seguro te invitan. www.casashaber.com.net.mx Curp. Punto y aporte. Punto y seguido. Copia de tu curb. Uh-huh. Uy. Se movió la cámara. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con la vida, ¿eh? Tengan cuidado. Tengan cuidado. T-O-C-P 9-6-0-6-2-8-H-N-L-R-S-T-0-2 T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-R-R-A-R-A-R-R-A-M. Para que tengas acceso directo a tu curb. Yo no elijo mis atuajes. ¿Neta? Yo sí. ¿El? ¿Te los eligió a él? ¿o qué? Sí, o sea, me dijo Ponte cómodo, no te preocupes Muchas gracias, muchas gracias Solamente fui a leer tu curso, me gustaría hacer tu pregunta, pero no sé si estés listo para contestármela, es una pregunta ni siquiera la necesito porque la tengo acá, porque es una pregunta que te va a poner a pensar bastante ¿Hacia mí o hacia el tatuador? Es una pregunta que le va a hacer el tatuador Pregúntame, ok Va Orlando Dime Si tú pelearías contra niños ¿a cuántos puedes vencer? ¿Son niños de 6 años? Esta pregunta me la enseñó un amigo Muchas gracias por enseñarme esta pregunta ¿Niños de 6 años? Niños de 6 años ¿Cuántos pudieras vencer? O sea, como a cuántos, en número que tú ibas, así en la condición física que estás ahorita ¿A cuántos niños de 6 años puedes vencer? O sea, vencerlos ¿De qué país son? Son de todos los países ¿O de qué escuela vienen? Niños mezclados Son niños mezclados Niños mezclados De escuela pública De escuela privada De la mañana En la mañana En la tarde De todo tipo Niños de todo tipo Niños cabezones Niños rubios Niños aleatorios Niños aleatorios Niños aleatorios Así ¿Cuántos pudieras vencer? Yo creo que un promedio Pues No me hagan reír Me estoy tatando Dos de 6 años Y uno de 9 ¿Se puede? Sí Dos de 6 años Y uno de 9 Yo creo que Sería un buen Buen tiro Ok O sea Ok Dos de 6 Pues muy buen Excelente Sí, muchas gracias Muchas gracias de verdad Siguiente pregunta ¿Cuántos puedes? Yo Para mí Si quieres que yo te diga Pues Me la voy a preguntar Desde un principio ¿No? Claro Yo creo que pudiera vencer A 36 niños Yo creo 36 Niños de 6 Me van a atacar Con todo lo que tengan O sea Así como están Físicamente Así como estoy físicamente Vamos a Combatir Sea lo que sea Que vayamos a combatir Puño o puño Lo que sea O espada Aleatorio Combate aleatorio también O sea Fíjale Combate aleatorio Objetos o no Objetos o no No sé Se puede utilizar Técnicas De agarre De Krav Maga Puedo utilizar Golpes continuos O no O puedo Golpe cargado No lo sé Ok O sea Yo no sabía O sea Entonces también como En la WWE ¿No? O sea Les puedo hacer un RK A los niños Y creo que puedo Puedo aumentar un poco El Oye ahorita estaba viendo Tú tienes un tatuaje De la WWE ¿Verdad? Sí es que yo Yo era luchador Antes en la WWE Ah neta ¿Qué tipo? Yo era tipo Fuego No manches Sí yo era tipo Fuego En la WWE Ok Sí este Mi especialidad Es la del RK Orlando Súper bien ¿Cómo es esa? Este Ahorita te mando un videito Se me hace que yo ya la he visto Es una que tomas distancia Y luego te subes al poste Te avientas En lo que te estás aventando Avientas una silla Que ya está electrificada Y electrocutas al niño ¿no? Es un video que salió hace mucho Al niño Al niño Es de Rusia ¿no? Es de Rusia Y haz de cuenta que finalizo Con un tatuaje No manches Está súper padre esa técnica Yo te tengo niños No manches Súper técnica Qué encantador Qué encantador Neta O sea Ok Súper bien ¿No? Te encantó Bueno ¿Están listos para lo siguiente? No Yo no estaba preparado Pero ¿Me puedes decir Que es más o menos? Te puedo dar una pista A ver ¿Cómo el De qué? De blue Utiliza letras Un bit Ajá Un bit Utiliza letras Utiliza letras El carro Ok No Creo que ese es un Bitcoin ¿David? No Es un Bitcoin El vecino El vecino David ¿Cuál vecino? A ver Fíjate Me fijo Me fijo Ahí te vas Eva A mí me gusta mucho La canción de Gay Hola ¿Cómo estás? ¿Cuál es esa? No es ninguna Escúchenla En Spotify Es una historia Ok ¿Estás listo? Pues sí Ahí va La historia es una historia de terror Solamente voy a contar Oye Es que No, no, no Me dan miedo las de terror Si te dan miedo Me dan miedo Oh, híjole Es que esta es buenísima Ok Te respeto Ok Cambio de historia Ok Esto es una historia de terror Ok El Axeman De New Orleans Quizás el asesino más famoso En la historia de New Orleans Axeman of New Orleans Está Bien documentado Después de todo este tiempo Nadie sabe quién era él Si bien hay muchas teorías Sobre quién fue este misterio asesinado Porque Dice que está asesinado Así dice el texto Nunca hubo una condena En este artículo Nos sumergimos En la historia de los artículos Así dice Yo no pongo las reglas De Axeman Que tuvieron lugar En New Orleans No me dijo nada Esta historia Ajá Pero Sí Hola Ya Ok Ok Listo Muy bien Excelente ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció? Ya no da tanto miedo, ¿no? Nada Ya no da tanto miedo Nada O sea, del uno al dos Uno ¿En serio? Sí Súper bien Ya Sí, es que ya cuando te relajas Ya cuando empiezas a Tener pues Tu propio criterio Sobre las cosas Sobre la situación En general Sí, es un criterio La verdad Muy diferente Ya Te voy a ser muy honesto Pero Yo tengo varias preguntas Sí, adelante ¿Qué pasa? ¿Las tengo que contestar yo? Los dos Al mismo tiempo Ok ¿Qué pasa si no me he bañado desde hace como dos semanas? 3, 2, 1 Comprar un auto Ok Tengo otra pregunta ¿Qué pasa si comí pollo con espinacas? 3, 2, 1 Garrea Verde Ok Tengo otra pregunta Y última Última pregunta ¿Qué pasa si últimamente le voy al atlas? 3, 2, 1 Muerte de pingüinos Ya Listo Oye Qué rápido O sea Oye La verdad estoy sorprendidísimo con tu trabajo Orlando ¿Puedes decirnos algo? ¿Puedes comentarnos algo que quieras? Claro Todo eso va a ser experiencia Lo que se empieza así Ahí se muere El gato se muere De que La ambulancia Todo es paciencia Este No se apresuren Echenle ganas Estudienle Yo Ya 37 horas Súper bien La neta Es demasiado Entonces Echenle ganas Sigan sus sueños Y pues escuchen a sus vecinos Yo una vez soñé bien raro Es que ¿Cómo voy a seguir ese sueño? ¿Cómo lo voy a seguir si soñé bien raro? ¿Qué soñaste? Soñé de que Yo iba caminando Pero yo traía un traje de Goku Yo era Goku ¿Neta? Sí, de que Magali Chávez Yo era Magali Chávez Ok De que no hombre Yo iba y así De que pum 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 Y ya de que Me avientan Y yo de que caigo en un burro Y ya le sigo caminando Todo derecho Por Gonzalitos Iba por Gonzalitos Cruz con Ruiz Cortines Y ya de que Ah, me paró un tránsito Y licencia Es decir Tarjeta de circulación Entonces el pedo Y ya de que Híjole Si Si Debo el refrendo ¿En serio? ¿El refrendo? Sí, claro Nada más le dije Lo debo Y ya de que Híjole No te apures Traes un 20 Para la coca No, pues sí Y ya Le di un 20 Hashtag México 20 Te vas Llegas a tu casa Y de que Híjole No hay agua Samuel No hay agua ¿Qué sueño tan horrible? No hay agua ¿Qué sueño tan horrible? Llego Abro No hay agua Me tengo que bañar Es una pesadilla Pongo agua Calentar Y así Claro Me baño en chinga En putiza En putiza Me voy A la verga Me voy Directito Sí Llego De que Está abierto No Me regreso Me regreso Y ya Ok Híjole Qué sueño tan loco Qué sueño tan Esquizofrénico Inclusive Yo Tengo miedo De Haber escuchado Ese sueño Porque Es una diferencia Diferente Ok Bastante diferente Ok Mira Te tengo que confesar algo Acá entre amigos Neta ¿Qué pasó? Cada persona Que entra a este estudio Aquí Donde están viendo Aquí Aquí Cada persona Que entra Tiene que firmar El bajo De la amistad Y el bajo De la amistad Cierto Dios O sea Tú ya habías entrado aquí Ya Ya Tengo rato Hasta tengo un letrero Ah Ok Sí No lo puedo poner ¿Verdad señor? Claro Claro La seguridad Voy a firmar el bajo La verdad Me da media Cosa Media cosita Verlo todo rayado Ver un objeto Todo rayado No hombre No te apures No te apures Compadre Si estuviera todo tatuado ¿No? Pero bueno No te apures No te apures compadre No pasa nada No te apures neta Entonces les decía Cada persona Que entra aquí al estudio Tiene que tatuar Este bajo Mira Cuidame Claro que sí Este bajo Cada persona que entra aquí Lo tiene que tatuar Entonces Dios Tatuar o rayar ¿Quieres punta fino O punta gruesa? Ay Padre Esa pregunta Está muy candente Candente Dame mi micro No Gracias Pon lo que tú quieras Tu dirección Tu cur Tu RFC Sí Lo que quieras Lo que quieras Vivir Y escribir Y sentir Y morir Sentir la vida Vivir de lejos La ansiedad siempre ha sido Algo que nos mata Y el futuro Es la ansiedad El pasado Muy bien La depresión Bueno Pues Vivan en el presente Es importante Gracias Y dice Señor de la calle Si leen otra cosa Están equivocados Súper equivocados O Te amo Veanlo en VR Justin Bieber Eso decir Veanlo en VR O sea El VR es la respuesta Ahorita a todo Oye pero O sea Bueno Las reglas eran De que Cada persona Que firma mi bajo Lo rayo Ajá De que me la rayan Y yo se las tengo que rayar Ah ok Me tienes que rayar la mano Digo ok ok Si ¿Tienes algo Donde te puede rayar? Este Sí Dame un minutito Te lo doy Claro que sí Un minuto Ok Empieza a contar El minuto Desde ahora Supongo que yo Te puedo decir algo Te puedo decir algo Se vienen los comerciales En un minuto Adelante Te puedo decir algo Hola Me encontraba aquí Platicando contigo Patricio Pero No sé No sé dónde estudiar Me gustaría aprender Muchas cosas Como idiomas Sistemas Cualquier cosa Que quiera aprender Dónde poder estudiar Unitec Es tu mejor opción Síguenos www.unitec.com.edu.mx Unitec Tu mejor opción Para cualquier adversidad Hola Hola Pato ¿Cómo estás? Estaba muy preocupado ¿Sabes? Estaba platicando con mi esposa Y ella empezó a tener Unas ronchas extrañas En la pierna ¿Qué? No sé qué puedo utilizar Pero ahora Me doy cuenta Que hay muchas opciones Pero Estoy loquísimo No puedo entenderlo ¿Puedes ayudarme con eso? ¿Cómo puedo quitar las ronchas De la pierna de mi esposa? Amigo No te apures Lugriderm Siempre te puede ayudar A solucionar Todos tus problemas Te embargaron Te demandaron El SAT Te culpó injustificadamente Lugriderm Es tu mejor opción 15 pesos En el mes De febrero Solo el mes de febrero Si mencionas Lugriderm 15 Te hacemos Un descuento Lugriderm Tu piel Sana Compra un Lugriderm La verdad es que Yo la he probado bastante Es una quema Muy 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 buena O sea Súper bien Súper Súper bien Pero déjame decirte algo Dímelo Yo ahorita el chavo El que te trató Yo creo que Él Tiene como una Costumbre ¿Como cuál? Por ejemplo Como tu costumbre Que es de que Cuando alguien viene Y Es nuevo Rayan al bajo Rayan Yo lo sentía Que era como Si yo rayo algo En un lugar Que esté A 450 metros De mi casa En cualquier tipo De transporte Que dé 450 Pueden ser diferentes Pueden ser bicicletas Pueden ser autobuses O algún tipo De transporte aéreo Ok Si yo firmo Un bajo En ese domicilio En el rango Que te dije 350 Yo tengo que recibir Entonces Si ves que se conecta Yo tengo que recibir Un tatuaje Si ves como se conecta No Esto Estaba conectado Desde hace muchísimo tiempo Ok No lo sabías No lo sabías No Pero esto estaba conectado Desde hace Ya bastante tiempo Pues mira Ahora vamos a hacer Un cambio de lugar Ve háblale al chavo ¿Le hablo? Ok Si Bueno pues deja A ver si anda por ahí Deja voy Mira aquí dejaron este Chavo Oye wey Se anda comiendo Un tatuaje Ya Le dije que había mejor Comer Igualiádole Si 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 ya ¿Qué onda? Ya me lo traje Ya me lo traje Ya me lo traje El chavo ¿Ya vino? Si ya 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 Excelente Chavo ¿Qué pasó? Que bueno Que no venías preparado Wey Oye Te cambio el lugar O que Si mira Ponle algo O que Pues bueno Escríbele Ponle de que ¿Quieres autógrafo? Va ¿Quieres autógrafo? Si Déjame de tu Si ok Pues si Cambio Pues si no tengo opción Pues si Si no tienes opción Si Si no Porque las opciones Siempre Que tú quieras más opciones Inscríbete con nosotros www.guantes.net Si tú necesitas Cosas Y no las puedes solucionar En el momento adecuado Llámanos 01800 Telmex.com ¿Guantes nuevos? La compañía ¿Cuántos nuevos? ¿Qué más? Te necesito Oye ¿Pero qué me vas a tatuar? ¿Puedo hacer algo aleatorio? ¿Aleatorio? No es como que tenga cosas O sea Todo tipo de aleatorio Sí Confías en mi espíritu De artista Ustedes 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 me recibieron aquí Excelente Adelante Oigan Yo tengo una pregunta Antes de empezar Yo también tengo Bueno es pregunta Esa es la primera vez que utilizo esto Mira yo también Yo tengo una pregunta En serio Yo se prendió Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta ¿Y tu micrófono? ¿Está ahí? Ay Pendejo yo Estúpido No pero es tuyo Porque tú Yo voy a tatuar Yo te lo pongo Pero pontele aquí Pontele aquí Tú me entrevistas Ok Cambio de instrumentos ¿De qué? Un micro A ver un micro ¿Cómo se usa un micro? Ahí está Al mero Yo creo que Guialo Guialo Lo guío Guiando Te guío Ándale Más o menos Más o menos Más o menos Mira Ok Para empezar Tutorial De cómo hacer un tatuaje En cinco sencillos pasos ¿Este lo puedo pagar? Paso número uno Paso número uno Acá acá Paso número uno Paso número uno Alcohol Alcohol Y no es miedo ¿Puedo? Claro Muy bien Azumr 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 Espera la piel Gui Va ¿Qué haces ahí? Ok Chalo ¿Vas a poner crema? ¿Cremo? ¿Así? Sí Así Un levecillo De crema ¿Así? Ajá Sin miedo Sin miedo Sin miedo Dale Bien 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 Imagínate que traigo los de VR Con el rastriz Voy a limpiar tu área Haz de cuenta que así como si no hubiera un mañana Ok Braviado Como si no hubiera un mañana La verdad eso es una gran lección de vida Braviado Braviado Si ustedes piensan en el mañana Están equivocados Sí Sí Bueno Perdón No pasa nada Definitivamente tú no quieres el mañana Voy a limpiar el pelo Quita el exceso de vello Ajá ¿Puedo utilizar estas? Claro Claro Ok Quita el exceso de vello O sea quitarle la barbita al oso Wey yo últimamente tengo que barrer un vergo wey Porque yo acabo de descubrir que soy un perro Acabamos de depilar al oso En serio Ahora Lo que procede Vas a agarrar tantito vaselina Con tu dedo ¿En el pequeño? Este Con el que tú conoces Con el más pequeño que tengas Con el más pequeño Ok Lo aplicas Ese es el paso número Agarras máquina O tres Un poco más ¿no? Así está perfecto Ok Y luego agarra la máquina Déjame limpiar un poco ahí ¿no? Está muy bien ¿Tú cuántas horas llevas tatuando wey? Yo llevo Mira, míralo 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 Es mi primera chamba Así que Es mi primera chamba ¿Puedo hacer limpieza con esta? Claro Claro Y ahora vas a proceder a tatuar lo que quieras Ok No hay diseño No hay nada Es como creación Vas a cargar primero tinta Ok Sí Aquí Vas a cargar tantito No lo chupes tanto De cuenta Chupale un poquillo Chupale un poquillo Ok ¿Ya viste que ya cargó? ¿Sí? Creo que sí ¿Me la puedes revisar? No No A ver De que me la puse a revisar Y el vas a reviso Ah, ya Ahí está Ok Ah, ya Y ahora vas a proceder a hacer lo que literalmente quieras Oye, ¿y cuál es el fondo? O sea, yo tengo mucho miedo de que te pique todo ¿Ah, sí? Nada más un poco más lento, ¿verdad? Ok No, no hay prisa, güey ¿Y qué? ¿Te encaja? Trate de encajar ¿Encajasela? Ok, ok Ah Espérame, espérame Es abstracto Ahorita enseñamos ¿Puedo narrar lo que está pasando? Claro Por favor Oye Casos de la vida real Dapredo Tatúa A un señor del centro ¿Lo puedes creer? ¿O no? Orlando Sí me está dejando caer la aguja, eh Punto Montemayor O al revés Lo están tatuando Estoy tratando de entender qué es lo que está tatuando ¿De qué forma le ves? Eh Mira Últimamente Dapredo sí ha ido al psicólogo Entonces sí tiene Dios Sí tiene problemas mentales Te lo tengo que confesar Aquí entrenó Es un secreto Pero ya que sea secreto a los tres Sí tiene un problemita Que En los dibujos expresa su infancia En las manos Tiene un problemita Que le tiembla Le tiembla Dios ¿Qué es? Ah, ¿ya? Esto es arte Ah, ok ¿Me puedes explicar? Bueno Empezando por el diseño Que más adelante lo vamos a mostrar Es un símbolo Que representa La amistad entre las personas Ah, sí, sí, sí Esa es una flecha Sigue adelante Sí, 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 es cierto ¿Es cierto? Ok Esta es una flecha Que simboliza Quiero que lo vea la gente ¿Lo pueden ver? Mira, esto es ¿Me acerco? Sí Sí Esto es lo que No sé si se alcanza a ver Mi primer tatuaje Escúchame todo Ese es mi primer tatuaje Que yo hago Sí, sí, se alcanza a ver Sí, ahí se alcanza Dios Qué arte Esto es arte Es abstracto Realmente también Mira, me encanta Si me escucho ahí Es un arte abstracto Claro La flecha simboliza Sigue avanzando No te tengas Las líneas De los lados Representan La amistad Que es la de este lado La de acá, ¿no? Es la de acá La de la amistad Sí, porque esta no creo Y esta es la de los logros Ok Amistad Logros ¿Los ogros? No, esos son Como Shrek, por ejemplo Ya Avanza Amistad Logros Hermandad entre hombres Está más que claro, ¿no? Está más que claro Sí Más que este tatuaje Sí Es algo abstracto Es algo Claro, claro Yo Es mi primer diseño Este Se los dejo ahí Para que ustedes Lo revisen más adelante Este No sé Si quieren dar algún comentario Antes de finalizar este video ¿Alguien quiere dar un comentario? ¿Algo que quieras decirnos? Pues Tengo opción Tienes opción Puedes tatuar Claro que sí ¿Cuáles son las opciones? Sí, ¿no? Híjole Pues sí ¿Quieres tatuar? Vamos a tatuar otro, ¿no? Pues bueno ¿Sí? ¿Lo quieres hacer de este lado? Ándale, donde quieras ¿Sí? ¿Les cambié lugar? Eh No, mira Estos van a ser 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 Si quieres Tíralos Si quieres Don a los Al orfanato Voy a donar estos guantes Son mis Guantes Que usé Por primera vez En mi primer tatuaje Así se los digo Muchas gracias Ey, yo sí quiero Conservar Todas las cosas Que usé En mi primer tatuaje En serio Ey, siéntate Siéntate Estás bien alto Ah, perdón Yo también Yo también ¿Quieres que te cambio el...? Ah, gracias Eh Pues sí ¿Cómo vamos? Cambio Cambio todo Voy a hacer algo rápido Cambio de set Veamos Veamos Todo en orden ¿Aquí igual o qué? ¿Dónde digas? Aquí también Vamos a ver qué ¿Qué crees? ¿Dónde? ¿Aquí arribito o qué? Ándale ¿O aquí? ¿Te pongo tu tatuaje El que siempre has querido? ¿O cuál? Otap Siempre he querido Otap ¿Neta? Si tú has querido eso Mira Yo no Yo no puedo hacer nada al respecto O sea, la verdad ¿Tú puedes hacer algo al respecto o no? Yo casi no Ok Sí No Pues estuvo muy buena No, híjole Gracias Este, start abstracto Start abstracto ¿De qué era del norte-sur? Ah, exacto ¿Ya no te tengo que hacer nada? No, ya con eso Ok Así A ver dónde que voy a descargar tinta y ¿Dónde se prende o cómo está el pedo? Mi primera chamba Literalmente Tu primera chamba como tatuador Eres bien chambiador, hermano A ver, sí Sí, sí Sí, verdad Y nada más A ver Hola, hola, hola Micrófono Micrófono Perfecto ¿No me lastimen mucho? Ah, nada Sí Ah, yo te puedo dar un consejo ¿Te puedo dar un consejo? Ajá Porque sí me duelen mucho Así, mira Despacito ¿En serio te duelen? Discúlpame, de verdad No, sí Tengo mucho miedo Perdóname Te lo puedo hacer Pequeño, pequeño Sutil Mira, va a decir Así va a decir Otap ¿Así? Excelente Ok Ay, güey Me da miedo Me da miedo Me da mucho miedo Tengo que confesar Me da mucho miedo picarte mucho No pasa nada A ver, ¿así? ¿Te duele? No, no pasa nada Es tu dato Sí, ¿qué? Ya ven, tú lo laves ¿Te duele? Dale, dale Ay, güey Acuérdate que no existen los borradores Como dato, ¿no? De que no hay borradores No hay borradores en el tatuaje Bueno, sí Pero no tenemos la herramienta No te la metí ¿Cómo la metiste tanto? Sí, cuidado con eso Cachón, dude Ok Cada que haya un comentario así Yo voy a decir Cachón Preguntas hot Preguntas flaming hot Preguntas moradas No te muevas, por favor, güey Güey, trae prisa ¿Trae prisa? ¿Tú qué? ¿Trae prisa? ¿Tú trae prisa? Es que La verdad es que sí La paciencia Cobramos por minuto El carnal, la neta No sé si ya termina, ¿eh? Vamos a ver ¿Puedo ver? Yo también Sí Ah Vamos a echarle tantito A ver Órale Qué buen tatuaje, güey Súper pigmentados No se van a borrar Súper pigmentados Estoy de acuerdo con eso, güey La neta buenísima, güey ¿Pasó o no? ¿Cómo ves? O sea, como tú digas Yo los veo súper Oye, está súper bien, ¿eh? ¿Súper? Me encantó, ¿sí? ¿Quieres dar otra a pasar? ¿Te da ansia? No, no, no Dale otra si quieres O sea, nada más aquí Nada más aquí Dale, dale Nada más tranquilo Pato es perfeccionista Y él necesita El silencio, el silencio Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Sí, ¿no? Yo no le quiero mover nada Yo no voy a decir nada más ¿Quieres mostrarlo? Vamos a mostrarlo, ¿no? A ver ¿Esto se apaga o no? Sí No, no, se deja prendida Así se queda A ver Vamos a ver ¿Cómo voy a caerlo? Hasta para atrás O sea, si quieres camina Nada más hasta para atrás Ahí, levántala Ahí está Es el de ahí, miren Voy a señalarlo Más adelante Compartiremos fotos detalladas De los tatuajes Ahí le agregamos Pero bueno, pues Muchísimas gracias ¿Me puedo dormir con estos? Sí, claro Siéntense, siéntense Para despedir Sí, claro Siéntate tú también Sí, sí, sí Ok Muchas gracias, de verdad A todos Muchas gracias, Orlando Por venir, hermano Qué gusto De verdad Yo no te conocía En la letra O sea, yo tenía rato Que estaba buscando Alguna persona random Que te para Y pues, híjole Estás aquí con nosotros Te lo agradezco De verdad Te lo agradezco bastante Es una persona Muy encantadora Y es todo lo que tengo que decir No, pues usted Ley del bebé seguro Recuérdanla De cero a doce meses Ok ¿Despedimos el programa? ¿O cómo se despide Este podcast? ¿Episodio? ¿Qué te parece si lo despide Orlando? Va ¿Ah, sí? ¿La despedida que tengas que hacer? Vámonos Tres Yo soy un doctor ¿Cómo antes? Dos Uno La verdad Yo solo quiero agradecer A todos ustedes Que vieron este video Se quedaron hasta aquí Y pues, espero que lo compartan Se suscriban Son unos chingones estos güeyes Y pues, espero les haya gustado Nos vemos Hasta pronto Bye Pagan el predial Pagan el predial Chao ¿Cómo despiden ustedes su programa? No, no 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 No, no